Aunque no lo saben, estas dos hermanas llevan el crimen en la sangre y para escapar tendrán que hacerse pasar por monjas. Lo que me interesa son su sobrina. ¿Seguirán los pasos de su padre? Esto no se va a quedar así. Dos monjitas en peligro. Estreno viernes 18 de marzo, 11 pm, 10 centro, 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!